Muy buenas tardes, jóvenes de séptimo semestre. Los saludo en la primera sesión de análisis financiero sabatino, horario de 3 a 6. La clase del sábado pasado fue el 7 de agosto, festivo, de nuevo la clase. Me imagino, ¿Luz Álvarez de qué semestre? ¿Séptimo? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Sí, de séptimo, profe. Muy bien. María Cristina también. María de Yanira también. Mayra Alejandra Hidrogo. De octavo, profe. Caterina Barbosa, también octavo. También Caterine, Marlen, Juliana y Mayra de octavo. Los demás de séptimo. No, verdad que fue una ventaja que la universidad no se quedó quieta y consiguió la plataforma y todo el cuento. Caterine Montoya, ¿qué semestre? No, bueno. Profe, yo he sido homologando. Ah, sí. Bueno, bueno. Yo sí decía, homologante. Diana Marcela Zúñiga. Octavo. Diana Marcela de Cerrito. Kelly Murilla, séptimo. Diana Marcela, ¿quién sabe? Juan David Soto. Juan David Soto. ¿Nadie sabe? Pues, profe, él inició con nosotros desde el principio. Yo creo que él estará también en el séptimo. Pero no, que como el Caterine no asiste. No sé cómo. El Caterine no asiste. Por lo que digo que es una materia que no me asistió, no me presenté a unos trabajos. Yo creo que la perdió. Yo no, pues, ahí no hay que poder hacer. Él cuando vaya a pedir su calificación de materia, ahí va a tener el problema. Ya estamos como muy tranquilos y no ha solucionado eso. Ok. Diana Marcela, la amiguita, ¿qué semestre es ella? ¿Ocho? No. Bueno, vamos a ver, después yo le pregunto a ella. Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a compartirles una pantalla. Vamos a hacer la concertación. Nombre del docente, Juan Martín. Pongo la reyes. Profe, una pregunta. Dígame. Sí, sí, la universidad dice que debemos ir algunos o los que dijimos que sí, de pronto los que no pueden virtual nos avisarían con tiempito porque, o sea, le digo porque yo matriculé en Palmira y soy de Palmira, pero no vivo en Palmira, entonces para uno saber qué tanto es lo del desplazamiento. ¿Con quién hablo? Con Caro, el profe. No, por eso, yo sé que el sabatino es internacional, una metropolitana, porque está de Cerrito, de Pradera, de Florida, de todas partes, ¿verdad? Pero yo decía que ustedes, en el momento en que ustedes conmigo se dé la posibilidad de ser presencial, usted que tiene que ir desde la una, porque ustedes terminan las tres que lo van a llegar conmigo, entonces, pero yo he previsto eso. Por eso, por eso, repito, en el momento en que usted no va a poder, pues lo sigue viendo por tu computador, ¿sí me entiende? Porque el profesor se conecta de igual forma y da la clase a los presenciales y a los que están afuera. Y obviamente, yo, como ya tengo el grupo de WhatsApp, con tiempo les avisaría. Ah, ok, sí, profe, es para cuadrar porque, pues, sí, sería bueno de vez en cuando asistir y sobre todo a las prácticas, como dice usted. Ajá, yo por lo menos ya tengo el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahorita acá lo de Puro, el grupo de WhatsApp, yo cambié el que teníamos, ¿qué era cuál? Contaría cuatro, creo. Ah, sí, profe, ahí llegó la notificación. Exacto, yo cambié, entonces, de aquí solamente tengo que sacar los que ya no están. Claro, Everly Mosquera no está allá, ¿verdad? Everly Mosquera. No está, ¿verdad? Yo, 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 con esta lista de Puro y me quedo con los que son. ¿Listo? Ok, profe. Bueno. Y agrego los que faltan. A ver, yo veo una cosa aquí, que yo aprendí una cosa del Internet. Vamos a mirar uno aquí. Ah, tengo que meterme acá. Bueno, ahorita, veremos, ahorita le mando para que se agreguen los que no están en el grupo de análisis financiero sábado. Primero vamos a hacer esta concertación. Asignatura. Análisis financiero. Grupo. Dos. Serio académico. 2021. Raya. ¿Qué? Raya dos. Raya uno. ¿Qué fecha hoy? Catorce de. Agosto. 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 Bueno, entonces dice, nota, en la primera sesión de clases, el docente realizará la presentación de los temas a desarrollar durante el semestre académico y las fechas de evaluación estipuladas. Es una concertación, ¿no? Concertación del compromiso académico. La concertación del compromiso académico será firmada por el docente y un estudiante que actuará como representante del grupo y será entregado directamente por el docente al director del programa. Bueno, la concertación del compromiso académico debe ser desarrollada bajo los parámetros del capítulo 11 del reglamento estudiantil, el acuerdo número 01 y el acuerdo número 12 del consejo directivo. El docente tendrá la obligación de ingresar las notas de los estudiantes en el sistema académico, o sea, en el CLAS, máximo cinco días después de haberlas efectuado. Una vez completado el 100% de la evaluación del rendimiento académico, del rendimiento académico, el docente debe tener la confirmación de las notas en el sistema académico para que cada uno de los estudiantes conozca de manera oportuna la nota definitiva. De igual manera, el docente deberá imprimir el reporte de notas que agarroba el sistema para presentarla en su respectiva decanatura. Entonces, tenemos aquí evaluación, programación de evaluación, ponderación, semana académica, evento evaluativo, fecha concertada. Entonces, aquí tenemos primer parcial 25%, segundo parcial 25%, el seguimiento, pues aquí dice 30%, pues yo ya el CLAS nos contiene. Nos lo evaluó con un 25% y al final no con el 20% y no con el 25%, de tal manera que ya todo quedó 25, 25, 25, 25, 25, ¿de acuerdo? Para completar el 100% de la nota. Entonces, tenemos la semana académica en donde yo voy a hacer pues la, voy a hacer la que la, el primer parcial. Joseph tiene la cuarta semana, pero como no tuvimos la primera semana, que fue festivo, pero lo voy a contar como si si te es una, dos, tres. Apunten allí, voy a apuntar aquí. Primer parcial. El primer parcial, vamos a hacerlo. 4 de septiembre. Quinta semana. Este la haría, bueno, póngamela aquí cuarta semana, pero pues. Cuarta semana. Cuarta semana, tenés de llamar para la cuarta porque no me, se me trasfoya la, 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 el vestido me tiró la, la vaina. Tenés la cuarta semana de día. El 28 de agosto, mi amor. No se preocupe. 8 de agosto. Esta semana. Taller. Papier parcial. Sería. 11 de septiembre. El seguimiento se hace durante todo el semestre. La participación, la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. El seguimiento se hace durante todo el semestre. La participación, la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. La asistencia, etcétera. . La asistencia. ¿Qué sería el 25 de septiembre? 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 ¿11 de septiembre? ¿11 de septiembre? ¿11 de septiembre? ¿8 de septiembre? ¿8 de septiembre? ¿Contadoría, no? ¿Sí, señor? ¿11 de septiembre? 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 658 113 113 658 439 ¿Estás viendo la imagen, cierto? Sí Contadoría, ¿no? Sí, señor ¿Celular? 323 285 5433 Caterine Barbosa Velázquez ¿Es lo que me escribió? ¿Segura, Caterine? ¿No está? No, ella no está Contadoría, no me imagino Marlene Dice Cornos Belalcázar 113 680 105 315 722 Sebastián Plata Número de cédula 113 684 352 Celular 315 454 5771 Juan David Soto 621 Caterine Montoya Galvez Cédula 1114 818 957 315 353 43 44 315 Diana Marcela Oñiga 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 1-114-829-980. ¿Celular? 3-10-502-6622. Profe, yo tengo los datos de Caterina de Barbosa y quiere, se los doy. Dale. La célula es 1-113-672-549. ¿Celular? 3-22-309-2616. ¿Celular es de Wok? No, no sé, profe. Bueno. ¿Kelin? ¿Joana Murillas? ¿González? Sí, profe. A ver, ¿la última es eso o Zeta? ¿No? Zeta. ¿A que haga regreso con el diploma de Alimado? ¿Celular? ¿Celular? 1-114-836-855-855. ¿Haga regreso? ¿Esa es eso oye? Ok. Sí, esta semana les llamó a Sterling. Cédula. ¿Media de celular? 3-21-595-1609. Y por último, Carol. Y Lady. Mora. Hidalgo. Cédula, Carol. 38-656-706. Celular. 3-11-345-2804. Bueno, listo. Entonces ya tenemos aquí los estudiantes, los tres estudiantes que están en plataforma, inclusive están todos. Y aquí tenemos la firma del docente. En este caso sería... Y el representante me imagino que es caro, ¿no? ¿O quién? Ah, creo que si las demás compañeras no tienen problema, yo no tengo problema. Ya lo puse yo. Listo. Y hemos hecho la concertación. Ahora yo más tarde lo subo a la plataforma para que quede allí. Bueno, ahora sí voy a presentarles el módulo y cómo se va a dar la clase y de qué se trata la materia. Bueno, ahora sí voy a presentarles el módulo y cómo se va a dar la clase y de qué se va a dar la clase y de qué se va a dar la clase y de qué se va a dar la clase y de qué se va a dar la clase. Bueno. Análisis financiero. Propósito general del módulo. Este módulo tiene como propósito generar y desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar un diagnóstico financiero al interpretar y analizar la información financiera de una empresa y de esta manera poder concluir si los resultados son satisfactorios o no. Muchachos, los estados financieros hablan. Ustedes van a aprender a analizar cómo está la situación financiera de la empresa. Vamos a hacerles una formulación, unos indicadores que nos va a hablar de cómo está la situación, vuelvo y repito, y cómo es la rentabilidad de la empresa. ¿De acuerdo? Hay muchos, hay infinidad de indicadores, infinidad, infinidad. Yo me voy a concentrar en tres que son como los más puntuales, pero de igual forma usted tiene que profundizar en la cantidad de indicadores que existen para, más adelante le muestro pues la cantidad de formulaciones que hay, para hacerse esas pruebas a los estados financieros. Objetivo general, pues desarrollar en los estudiantes habilidades en el uso de conceptos y herramientas financieras dinámicas, lo cual es, lo cual es, permita la realización de un diagnóstico de la situación financiera de una empresa. Los objetivos específicos, pues analizar, interpretando la información financiera de una empresa, concluyendo si la gestión administrativa ha sido adecuada desde el punto de vista financiero y el propósito de los accionistas. Calcular, interpretando las razones de rentabilidad del activo y del patrimonio a la luz de los conceptos de esencia de los negocios y el valor económico agregado, EVA. Determinar en una empresa de dónde provienen las fuentes de fondos y efectivo y en qué fueron aplicados. Yo con ustedes creo que de ti contabilidad cuatro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿A la mayoría? ¿Carol? ¿Se me ha pasado? Creo que sí, profesor. Contabilidad cuatro, exacto. ¿Qué vimos? Acuérdense que vimos fuentes y usos, fuentes y aplicaciones, ¿de dónde viene y en quién lo aplicó? El famoso estado de flujo efectivo y estado de cambio en la situación financiera. Bueno, aquí un poco me lo retomamos. Por medio de análisis de la información del balance general y del estado de resultados para dos periodos determinados. Usted es la unidad uno, realiza un diagnóstico financiero. Unidad dos, valor económico agregado. Unidad tres, determina el flujo de fondos. En la que hay una serie de videos muy cortos, donde nos entramos a la parte financiera. Espere, yo miro cómo puedo... Unidad tres, 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 tres Bueno, me dejan, bueno. Bueno. Bueno, entonces tenemos aquí el análisis financiero. ¿Cómo es que yo lo puedo colocar? Ay, hombre. ¿Para que se pueda oír? Ustedes no lo oyen, lo ven, pero no lo oyen, ¿verdad? Sí, profe, se ve, pero no se escucha. Espera, que hay una fórmula para que se pueda ver, oír, perdón. Gracias. 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 Francisco, antes de compartir la pantalla, y por ahí sale un botoncito que dice compartir audio también, creo que es así, pero antes de compartir pantalla. Sí. Me dice Ya la escuchan, profe Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y actos operacionales de un negocio Para resaltar, todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia un fin Maximizar el valor de la empresa, es decir, incrementar la inversión de los dueños o accionistas Por lo general, en la práctica, eso se logra a través del incremento en el valor de mercado de cada acción o parte social Se entiende por herramientas a la información que sirve de punto de partida para el estudio, que son las siguientes Estados financieros básicos suministrados por la empresa Información contable y financiera complementaria Información sobre el mercado, la producción y la organización Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras Información sectorial y macroeconomía Estados financieros básicos Estados financieros básicos Se consideran básicos dentro del estado financiero el balance general Donde los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de La situación del negocio Los procesos de administración Los resultados obtenidos Donde constituyen una combinación de Hechos registrados, convenciones contables y juicios personales También dentro del estado financiero se considera el estado de pérdidas y ganancias Donde muestra los ingresos y gastos Así como la utilidad o pérdidas resultantes de las operaciones de la empresa Durante un periodo de tiempo determinado Generalmente a un año La clasificación y ordenamiento de cuentas se da de la siguiente manera Primero, los estados financieros deben ser sencillos y resumidos Con especial énfasis en errores operacionales Segundo, el activo debe clasificarse en corriente fijo y otros activos Tercero, el pasivo debe clasificarse en pasivo de corto plazo o corriente Pasivo de largo plazo y patrimonio Cuarto, cuando entre los estados financieros originales Surjan otras cuentas no operacionales que el analista considera importantes para su estudio A pesar de no ser muy significativas por su cuantía Deben aparecer con nombre propio dentro de los estados financieros reclasificados Quinto, en las cuentas del activo y del pasivo en cuanto se refiere a plazos Es necesario que haya gran exactitud Sexto, de acuerdo con el carácter inflacionario de nuestra economía Para efecto de análisis debe incluirse dentro de los totales del activo y el patrimonio Las valorizaciones de activos fijos e inversiones Y para finalizar, el analista debe tener un criterio conservador al reclasificar estados financieros Inflación Es una tendencia al aumento constante en el nivel general de precios O lo que es igual, una tendencia hacia la disminución en el poder adquisitivo de la moneda Encontrando así las principales causas que son Reducido crecimiento económico Exceso de liquidez en la economía Mayor gasto público Y endeudamiento externo Efectos Cuando se estudian los estados financieros sin ajustes por inflación Algunos de los efectos que se detectan son los siguientes Heterogeneidad de las partidas que forman los estados financieros No reconocimiento del resultado por exposición a la inflación Pérdida por el mantenimiento de efectivo Pérdida por el mantenimiento de cuentas por cobrar Conveniencia de tener pasivos en moneda legal Descapitalización de la empresa cuando se reparten utilidades Fijación de precios que permitan la reposición de los productos Fijación de las tasas de interés Considerando algunos puntos por encima de la inflación Los ajustes parciales por inflación Dentro del manejo de la contabilidad tradicional Que no tiene en cuenta los ajustes por inflación de una manera integral Se han adoptado algunos ajustes parciales como lo son Primero, valorizaciones Segundo, depreciación acelerada y depreciación flexible Y tercero, valoración de inventarios por el sistema LIFO El sistema de ajuste integral por inflación Desde el punto de vista financiero Tiene por objeto dar a los estados financieros una presentación tal Que refleje al máximo posible la realidad financiera y contable de la empresa Es decir, que sus activos pasivos y patrimonios se expresen Hasta donde sea posible a valores de mercado O muy cercanos a los mismos Existen cuatro índices para ajustar los diferentes rulos No monetarios en los estados financieros Primero, el porcentaje de ajuste del año grabable Que es equivalente a la variación porcentual Del índice de precios al consumidor Para ingresos medios Elaborados por el DANE Registrados entre el 1 de diciembre del año anterior Al grabable y el 30 de noviembre del año grabable Se utiliza para ajustar primero Los activos no monetarios Diferentes de los expresados en moneda extranjera En VR o compacto reajuste Segundo, los pasivos que deben ser cancelados En especie o servicio futuro Y tercero, el patrimonio Cuando los ajustes se hacen por periodos mensuales Se toma como porcentaje de ajuste del año grabable La inflación del mes inmediatamente anterior Al que se aplica el ajuste Para seguir con los rubros no monetarios El segundo es la tasa de evaluación Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera Se ajustan con base en la tasa de cambio vigente Para la respectiva moneda del día del cierre del balance Tercero, que está el VR Que son los activos y pasivos expresados en VR Se ajustan con base en el valor de la cotización del VR En el día del cierre del balance Y cuarto, pactos de reajuste Para los activos y pasivos sobre los cuales Se haya pactado algún reajuste en su valor El ajuste se hará con base en el respectivo pacto Y ya para finalizar el diagnóstico financiero Consiste en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa Al igual que la información básica de tipo cualitativo Y con base en la misma Obtener información y conclusiones importantes Sobre la situación financiera del negocio Sus fortalezas, sus debilidades Y las acciones que es necesario emprender Para mejorar dicha situación ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde En Open English estamos seguros Que ser bilingüe te dará una gran ventaja Para ayudarte a lograrlo Nuestro curso está con una oferta especial Recibe preparado las nuevas oportunidades Y comienza a hablar inglés ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas Todos los negocios tienen una necesidad Vamos a comenzar Bueno Entonces mire Ahí habla algo el video muy interesante Que es el eslogan Digámoslo así El eslogan De El analista financiero Bueno, ustedes en este curso Van a tomar el rol De Analistas financieros ¿Verdad? Entonces Lo importante Y quiero que investiguen Apunten en su cuaderno Investiguen ¿Cómo se clasifica? Perdón El Balance general La clasificación del balance general Que hoy día se llama Estado de la situación financiera ¿Verdad? Entonces van a averiguar ¿Qué es activo corriente? Bueno, ya lo deben de saber Pero vamos a A darle Como un repasito ¿Qué es el activo corriente? ¿Qué es el activo fijo O no corriente? En otro libro Usted va a encontrar Activo circulante O no circulante ¿Qué es el pasivo corriente? Y qué es el pasivo A largo plazo ¿Por qué? Porque los indicadores De liquidez Más que todo Hacen En la formulación Manera este concepto Entonces mire Como Para el economista Existe La premisa O existe Yo digo Que es como El eslogan Para el ¿Para el qué? Para el Economista Ellos dicen Con los recursos escasos Esa es la No es que sean amarrados Ni machuchos El economista Lo que busca es Producir bastante Con lo poco Entonces con los recursos escasos Para El analista Financiero El eslogan Es Maximizar El valor De la empresa Es decir Maximizar Los recursos Si hablamos De auditoría Salvaguardar Lo que es el Revisor Fiscal Y el Auditor Salvaguardar Los activos De una empresa Cuidarlos Entonces para el Analista Es maximizar ¿Qué es maximizar? Dar el mayor Rendimiento A todo el Componiente De los estados Financieros Y más que todo A los activos Entonces el Analista financiero Va a mirar Por ejemplo Cómo es la Rentabilidad Más adelante Vamos a aprender Que es una Comparación Entre el activo Con la utilidad Y nos da Una Tasa De rendimiento Una tasa Magen De utilidad También Me van a Me va a determinar También El poder De endeudamiento Si yo me puedo Endeudar Hasta dónde Me puedo Endeudar Cómo está La liquidez De la empresa Si tengo buena Liquidez O soy líquido Entonces Todas esas variables Los analiza Y valga la redundancia El analista financiero Para dar ¿Qué? Para buscar La forma De maximizar Todo Dinero Debe De producir En la empresa No puede Tener nada No puede Tener el famoso Dinero Ocioso El dinero Ocioso Es aquel Que no está Ganando nada Ah Eso también Depende del tipo De empresa Y el tipo De Sí El tipo De actividad Económica Que sea ¿No? Porque hay Actividades Que se aprovechan Mucho Del costo De oportunidad Y entonces Hay gangas Que salen Entonces Hay que tener El cash Allí Y el efectivo Pero si no Yo no puedo Tener un dinero Sin producir Yo no puedo Tener un dinero En la cuenta corriente Si no me está Produciendo Entonces tengo Que huir El analista O el administrador Financiero Tiene que ir a buscar Eh Cómo maximizar eso Entonces De eso se trata El eslogan Que usted como Administrador financiero Sepa Maximizar O sea Que todo produzca Que todo esté produciendo ¿Listo? Bueno Pero un momento Aquí como Bueno Y aquí otro video Que también lo van a ver Entonces Para esta primera Para esta primera Y segunda clase Pues ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle Como La parte teórica Vamos a Dentro de ocho días Vamos a hacer un panel Donde ustedes van A leer el módulo Y lo vamos Vamos a debatir Entre todos ¿Ya? Para después Entrar a la parte práctica Que es donde yo empiezo A darles Los indicadores Entonces Por ejemplo En la página Ocho Dice El diagnóstico financiero Objetivo general Objetivos específicos Análisis vertical Análisis Estado financiero Balance general Bueno Aquí volvemos A tomar en cuenta Qué es el activo corriente Qué es el activo no corriente Pasivos corrientes Pasivos no corrientes Entonces Aquí tenemos Empezamos Como un análisis vertical ¿Qué es el análisis vertical? Sería el tema Número uno Para que Lo investiguen De igual forma Yo entre los ocho días Pues vengo a A explicarles también esto Y vamos a hacer el debate Ya El panel El paneo Activos Es el conjunto de bienes Es Ya lo deben de tener Ah bueno Aquí está la tarea ya hecha Mira Activo corriente Activo no corriente Que es la propiedad Plante de equipo Activo intangible Activo diferido Pasivo Pasivo corriente De corto plazo Bueno Esos conceptos Los que tenemos que tener claros Estados financieros Estado resultado Aquí tenemos Los ingresos En un esquema ¿Qué son ingresos? ¿Qué son los costos? ¿Qué son los gastos? Análisis vertical Aplicado al balance general Bueno Entonces van a leer Sobre todo Esta Esta Ok Unos ejemplos Igual yo traeré otros Vamos Vamos desde las páginas Vamos a la página 16 De la página Los dos videos que hay allí 7 A la 16 A la 16 Página 7 A la 16 Hacemos el El paneo Pues la El panel Vamos a mirar Qué preguntas tiene Qué no entendieron Ah y también van a investigar Sobre Qué En inflación Hay medio En el primer video que les presenté Me lo explica Qué inflación Y qué pasó Y a qué se le aplica hoy día Los ajustes integrales Por inflación Como para investigar ¿No? Investigar esas dos Qué inflación Y hoy día A qué se le hace Ajustes integrales Por inflación Por todo Ya hubo un tiempo Un tiempo atrás Se eliminó Bueno y ya con esto Ya entraría yo Pues a la parte Después de ver Esa análisis vertical Entraría yo a la parte Práctica de Sacar el Los indicadores Cómo se saca El análisis vertical Cómo se hace ¿De acuerdo? Se tiene un nombre Llama Porcentajes integrales Yo Dentro de estos días Ya les enseño Cómo se sacan Los porcentajes integrales De un análisis De un estado financiero La idea ¿Cuál es? De una vez apunten ¿Cuál es el trado final? El trado final Que sería para el 28 de ¿Qué? 25 ¿No? ¿Para cuándo quedó? Deme la fecha Para el 25 de septiembre Correcto ¿Qué van a ver ustedes? Van a bajar Uno de estados financieros De una empresa Que hay Que hay Que hay En la En el En la nube Por favor Que no sea una empresa De servicios Que sea una empresa Comercial Y también puede ser Una empresa de costos Pero le aconsejaría Una empresa comercial Para que Bajen Los estados financieros De una empresa Usted encuentra De Bimbo De Coca-Cola Etcétera Y Hagamos un análisis Financiero De esa empresa Donde usted me hace Un trado final Donde me va a presentar Los gráficos El análisis De los gráficos Eso se apresta mucho Para hacer análisis De torta Yo más adelante Digo ¿Dónde aplica Las de torta? ¿Dónde aplica Las de barra? Entonces El trado final Es que a lo último Usted Baje un estado financiero De la nube Y haga un trado final ¿Listo? Ese sería el trado final Para Esta asignatura Vuelvo y le digo Ustedes son Van a ser Los Analistas financieros Ya no son contadores Son analistas financieros Y van a tomar Ese rol Van a ver Por qué un banco Pide estado financiero Para tomar Otorgar un crédito O los proveedores Piden los estados financieros Para mirar Si le dan crédito O no Entonces Por eso Yo siempre he dicho Que en esta materia Los estados financieros Hablan ¿Hablan a quién? Al que Interprete Y entienda ¿Cómo hacerlo? Yo Después Les traería Un estado financiero Donde le diría A usted Bueno Venga Analícelo Dígame ¿Qué tipo de empresa Es? ¿Cuál empresa es? Usted ya me Entraría a decir Ya como usted Interprete Y como analice Pues ya su gestión Como administrador financiero Ahí sí yo diría Tiene éxito ¿No? Es decir Que Yo puedo ser un buen Contador Pero ser un buen Analista financiero Saber ¿Cómo yo puedo maximizar El negocio? ¿Cómo se me puede Ampliar? ¿Cómo puedo yo? Pues Al final del tiempo Me van a evaluar Mi gestión administrativa Si yo Logré Como administrador financiero O como administrador Logré Que la empresa Saliera a flote Pues De maximizar Su recursos Y se capitalizara Que no se Se descapitalice ¿Verdad? Bueno Entédenme Entonces voy a Mandarle el link Aquí al chat De El Whatsapp Para que se agreguen Los que no están Pero un momentico Lo hago acá Ya le mando el link Para que Falta emocionar Aquí le va a ser Grupo Y agreguen A ver Va bueno Ver que le puse Analyses Analysis Gracias por ver el video. 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 ¿Quién salió del grupo allá? Es mío, Juliana Díaz. 310-502. ¿Yuliana qué? ¿Díaz? ¿Quién más? Yo tengo aquí, en mi grupo, tengo a Karo Mileidy, a Cristina Londoño, Evelyn Mosquera. Evelyn es del grupo, ¿no? ¿Es el que no? La saco. Kelly Murilla, Yadira no es tampoco, ¿no? ¿Yuliana Díaz? Yadira sí, Yadira sí, Yadira sí, Yadira sí, Yadira Cárdenas, María de Yadira Cárdenas. Ah, yo lo eliminé. Ah, yo lo eliminé. Espérate, a ver. Lo van a regrabar aquí para que hablemos más libremente. Demó en ti, ¿cómo? Amén.